¡Va! 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 ¿Qué es eso, mi amor? ¿Qué? ¡Qué me pasa! ¡El 9-11! ¡Córre! ¡Cré conmigo! ¡Cré conmigo! ¡El 9-11! ¡El 9-11! ¡Córre! ¡Ay, mi sonrisa de cargar! ¡Pásame el tuyo! ¡Pásame el tuyo, mi amor! ¡Pásame el tuyo! ¡El 9-11! ¡En el saco! ¡En el saco! ¡Por! ¡Córe! 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 ¡Que me estoy quedando tieso! ¡Ah! ¡Mi amor! ¡Desbloquealo! ¡Desbloquealo! ¡La contraseña! ¡La contraseña, mi amor! ¡Ven! ¡Ay, el bebé ose, mi amor! ¡El bebé ose! ¡Desbloquealo! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay! ¡Amor! ¿Qué es eso? ¡Déjalo así! ¡Que yo creo que yo me mejoro el paso! ¡Ay! ¡Acá! ¡La contraseña! 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 ¡Que yo creo que yo creo que yo soy los bomberos! ¡Mi amor! ¡A pasto tiempo, eh! ¡Ay, te extrañé muchísimo! ¡No! El que te extrañó fui yo! ¡Si! ¡Yo dije, porque tú sabes que cuando las mujeres se van fuera del país, que se alejan de su novio, su marido... ¡Uno siempre cree que no van a volver con uno! ¡Ah! Pero aquí estoy. Aquí está. Bella, hermosa, con el cutie de otro color. Porque ese frío, vamos. Ese frío, vamos. ¡Feliz Navidad! ¡Ay, qué lindo! ¡Feliz Navidad! 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 Son 500, si quiere encontrar son 500. Perdón. Yo no entiendo. Tenemos un repertorio más grande que el de actualizados. Un repertorio, se lo puedo meter por donde le quepa. Miren, lo que pasa es que ese es novia mía. Nosotros somos cantantes. Otra. Perdón, perdón, perdón. Teníamos un tiempo sin vernos. Por favor, no molesten. Pero no molesten. No me molestes. No me molestes. Que no te muevas. Un recorrido, de un cumbro, me muero. Mientras te llore. Que no te llores. Que no te quiere. Me molestes. No parense. En serio. No me molestes. No me molestes. No me molestes. Si yo fuera... Si yo fuera... a darle algo por dios basta ya y vas allá conciencia de tapón gracias gracias Gracias, gracias, gracias. Ya, usted está pidiendo canciones, pero está hecho como son. Le dije cuando empezó esto, que ella y yo tenemos un maldito tiempo sin ver. Sí, por favor. ¿Cómo le explico? ¿Cómo quisiera decirte? ¿Cómo quisiera decirte? Curigurigun, curigurigun. Esto es que viene el pedido, clavado como... Ay, por favor. ¡Ya! ¡Ya! ¡Oño! Ya. Se terminó. Todo el amor. Todo el amor. Todo el amor. Ustedes no le dan tiempo. Ustedes no le dan tiempo. Que no termine una para pedir la otra. Voy a perder la cabeza. Ustedes me van a hacer a mí perder la cabeza. Voy a perder la cabeza por tu amor. Desde tanto tiempo. Oye, tú estás abusando. Ustedes no... Pero por favor. Es tan difícil entender. Porque estoy con la robia mía que vino de allá afuera. Y quiero estar solo con ella. Dejenme tranquilo. Déjenme tranquilo, por favor. Dejenme tranquilo. Una pregunta maestro, porque usted toca la guitarra muy bien, ahora le voy a hacer una pregunta, es obligado a estar con el griego, por favor, porque es lo que le desafina la canción, estamos ensayando grupo, muy pronto, no, nada más le falta que diga buena noche a todos, dígame la verdad, mira, lo que sucede, mira, en verdad, literalmente, nosotros somos artistas, y uno tiene que salir a la calle, y su familia lo sabe, Sí, 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 pero por eso es que estamos en la calle buscando, no, nada, porque, por ejemplo, mira, el caso mío, yo tuve que salir a buscarme y dejar a mi mujer sin gas, tú sabes que nosotros nada más le echamos uno y dos galones, y hay que darle, hay que darle, mira, al motorista, echarle dos galones, y él se condena. Y 500 al bombero para que le eche al pastor, y 500 al bombero para que le eche al pastor, nosotros, por lo menos, comemos huevo con arroz, y a veces arroz con huevo, porque es mejor tenerlo afuera que tenerlo adentro, Sí, 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 porque si nosotros salimos siempre a la picaia, así nos repartimos, luego él va y come a mi casa. Guau, mi hermano, guau, mi hermano, ¿qué será de ti? Ay, hombre. Que será de ti? Que será de ti? Que será de ti? Ay, mi amor. Ay, espérate, diablo, diablo, diablo. El diablo. El diablo. ¿Cuál es esa? Ay, que llaguazo me dio. 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 Mataroso, su oficio. Dice trabajar. Ay, un reverbero, ay, un reverbero. Así que, hasta 20 liая, venga para más conforme el día del día del día de leo, pero cualquier paso bastante moro y que solamente temo, Casi mejorar. Gracias.